¡Suscríbete! Vamos a llamarlo un video muy suculento Porque hoy vamos a adentrarnos al mundo de internet Ya saben que yo me la paso en internet Y no hago nada de mi vida por estar viendo en internet ya hoy No, no, digo, no, digo, no, no Todo el tiempo de mi vida me la paso viendo cosas que me nutran al cerebro Que yo sé que voy a aprender Cosas que me van a enseñar cómo vivir mi vida Cómo salir adelante Y cómo ser una mejor persona Es por eso que adentrándome al internet Encontré una página hace años La más famosa de todo el mundo Porque tiene los mejores tutoriales que te van a enseñar lo que quieras Lo que quieras Si tú necesitas aprender a borrar un pizarrón correctamente Esta página te lo enseña Tus conocimientos que ya tenías de que agarras el borrador Y pues lo pasas encima del pizarrón No, 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 amigos Eso no te sirve para nada Tienes que entrar a esta página Y aprender con una serie de pasos Cómo borrar correctamente un pizarrón Eso es lo que tienes que hacer Así que sí, chicos, como se lo están imaginando El día de hoy vamos a buscar tutoriales en internet Pero no cualquier tutorial Tutoriales otakus Tutoriales que tengan que ver con el anime, carajo Así que, chicos, después de ver este video No puedes salir como si nada Y decir no aprendí nada el día de hoy No, no, no El día de hoy saliendo de este video Vas a aprender algo que no sabías Bueno, pues sí, verdad Vas a aprender algo que no sabías Es creo que es lo normal Vas a aprender algo que va a cambiar tu vida Algo que dirás Pato, muchísimas gracias por enseñarme este tutorial Por enseñarme este video Gracias, Pato Gracias Es que me voy a suscribir para siempre en tu canal Y voy a darte manita arriba Y te voy a donar mil pesos cada mes Y aquí abajito les dejo mi cuenta de banco Para que me donen No, no es cierto, amigos No es cierto Es broma Es broma Y como pueden darse cuenta Bueno, ahorita estamos en mi Facebook Que por si no lo sabían Mi Facebook es este Es mi Facebook personal Si quieren seguirme También pueden encontrarme por ahí Bueno, bueno, amigos Como ya están viendo en pantalla Es momento de comenzar esta búsqueda de tutoriales Y ya saben, amigos Ya se lo están imaginando La respuesta para todo lo que te preguntes en la vida Y aprendas a hacerlo Es Nada más y nada menos Que WIKIHO Es que no me lo puedes negar, chicos Dice WIKIHO Cómo hacer de todo O sea, aquí te está diciendo Que tú entrando a esta página Tú entrando a buscar todo lo que encuentres aquí No, esperen, ya me revuelve Tú entrando a la página Y busques lo que quieras Toto, lo vas a encontrar Y vas a aprender cómo hacerlo En serio No, no, no me crean, amigos Es todo sarcasmo, ¿ves? Te los juro que es sarcasmo Vamos a hacer algo muy interesante en esta ocasión Y aquí en la parte de búsqueda Vamos a poner cosas, no sé De anime Vamos a ver qué encontramos Qué tutorial estúpido encontramos Vamos a buscar anime Y vamos a ver qué tutoriales encontramos Por cierto, amigos Hoy voy a usar esto aquí en este video Es una bufanda de Nuyasha Que me regalaron en una convención Miren Hoy va a estar con nosotros en este video Así que no me interesa que estemos a 30 grados allá afuera Hoy voy a usar esta bufanda en este video Porque quiero, carajo Y porque así me puedo secar más fácil el sudor Y como pueden ver Hay muchísimos tutoriales Y en esta ocasión, pues no sé Vamos a ver a Cómo tener ojos de anime Cómo tener ojos de anime, amigos Y la miniatura Son dos cucharas En serio Dos cucharas Y se las está poniendo así la persona Necesitamos dos cucharas Para hacer este tutorial Necesitamos dos cucharas, amigos Para hacer este tutorial Necesitamos un segundo, amigos Voy a la cocina por dos cucharas Porque según este tutorial Con dos cucharas Voy a tener ojos de anime Ahorita vuelvo Amigos, ya tengo las dos cucharas Que según esta miniatura Las voy a necesitar ¿La miniatura? Tiene las cucharas así Ya tengo ojos de anime Tiene 49,675 visualizaciones Eso quiere decir Que 49,675 personas Ya tienen los ojos de anime Ya tienen los ojos de anime Así que Si ellos pudieron Yo también puedo Y dice Cómo tener ojos de anime Los ojos enormes E inocentes del anime ¿Inocentes del anime? O sea ¿Piensan que los ojos de anime Son inocentes? ¿Ustedes creen que esta cara Es de inocencia? Bueno, bueno Los ojos enormes E inocentes del anime Son populares Entre la gente De muchas subculturas Los lentes de contacto De colores Son una opción O sea que si me pongo Lentes de contacto Mis ojos ya van a ser Como los del anime Aún no entiendo Para que voy a utilizar Las cucharas Pero suena bien Método 1 Alargar tus ojos Con maquillaje Tiene los dos dedos Aquí la persona Muy bien Es como que Se está dando Un masaje de cachete ¿No? O sea Para empezar Tú a alargarte los ojos Tienes que darte masajes En tus cachetes Y así ya se están Alargando los ojos ¿Lo ven? Mis ojos ya están largos Solo miren Número 1 Aplica el corrector Y la base Usa estos productos Para ocultar Las ojeras Bajo tus ojos O sea ¿Quieren que oculten Mis ojeras? Yo estoy orgullosa De mis ojeras Porque simple y sencillamente Significan que realmente Me desvelo viendo anime No puedo taparme Estas ojeras Porque si no La gente va a pensar Que no veo anime Otaku que se respeta Se desvela viendo anime Por eso tiene ojeras No mentira Yo nací con ellas Y pues ya Es otra historia Es otra historia Vamos a continuar con esto Ok Usa estos productos Para Y darte un tono de piel Uniforme Para trabajar Selecciona una base Más clara Que tu tono de piel Entonces el paso Número 1 Es que te tienes que echar Mucho polvo 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 en la cara Para que pues parezca Tu tono de piel Sea más clarito Y se vuelva más uniforme Paso número 2 Agrega la base De sombras de ojos Cubre el área Alrededor de los ojos Con base de sombras Para fijar el maquillaje Y hacer la apariencia Más durable Ponlo hasta el final De las cejas Pero no sobre ellas No entendí ni madres Pero bueno A ver vamos a ver la imagen Como pueden darse cuenta amigos Ya el ojo Se está viendo Casi como en el anime Solo miren Miren carajosa Está casi igual Casi igual Yo diría que Que le falta poquito ya Para que seamos Igualitos al anime Ay Dios mío Vamos a seguir viendo el tutorial Acentúa el maquillaje Con ojos de brillo Opcional Con ojos de brillo Con ojos de brillo Con ojos de brillo No entendí Acentúa el maquillaje Con brillo de ojos Aquí ya tienen Los brillitos puestos O sea Recuerden Para tú tener ojos de anime Necesitas brillitos aquí Si no tienes estos brillitos aquí No puedes tener ojos de anime Porque Como nos hemos dado cuenta A lo largo de nuestra vida Como otaku Todos los personajes de anime Tienen estos brillitos Ay Dios mío Paso número 5 Crea un contorno pálido Del ojo interior Entonces nos tenemos Que poner aquí Alrededor amigos A ver Acérquense a la cámara A ver Acérquenme a la cámara Gracias Gracias producción Estoy sola No hay nadie Atrás de la cámara Qué triste Es hablarle a la pared No, no, no Perdón Si tengo un equipo De producción muy grande Este Pikachu Se encarga de editar mis videos Y este pandita Se encarga de subirlos a YouTube Así que por favor Quiero que le den un aplauso A estos dos personajes Que pues Editan mis videos Y los suben a YouTube Sin ellos Este canal No sería posible Muchas gracias Gracias Nunca se metan un Pikachu Y un pandita A la boca juntos Porque Dan ganas de vomitar Ah bueno Regresando al tutorial Entonces tenemos Que ponernos Una madre aquí blanca Digo Perdón Perdón por mi vocabulario Una línea De color aquí blanca Y acá Para Pues No sé para qué Pero pues Hay que hacerlo Imagino que es para darle Más profundidad A tus ojos Paso número 6 Haz un contorno Más grande Con un delineador negro Y aquí pueden ver La imagen Que Esperen Y los brillitos ¿Qué pedo? Acá hay brillitos Aquí no hay brillitos O sea que Ok Por lo que entendí Entonces Antes de llegar Al paso número 6 Pues en el paso número 5 Vas al baño Te enjuagas toda la cara Te limpias Y pues volvemos a empezar Y ahora te lo pintas de negro O sea Son importantes Los primeros 5 pasos Para que después Pues gastes agua en tu baño Te limpies la cara Regreses a maquillarte Pero ahora pues Con un plumón negro No sé qué estoy diciendo ya amigos Los juro que ya no sé Qué estoy diciendo Paso número 7 Ponte rimel negro Ok Aquí ya pueden ver Como la chica Después de ponerse Lo negrito de acá Y mágicamente Se puso rojo aquí arriba No sé si se pegó A lo mejor Ella misma se pegó A lo mejor Es en este momento Cuando salen las cucharas No querían que este tutorial Pareciera como violento Entonces no quisieron Ponerlo explícitamente Pero a lo mejor Con estas cucharas Te tienes que dar de golpes En los ojos Hasta que se te pongan rojos Entonces Te tienen que pegar así En los ojos Hasta que se te pongan rojos Y pues Después ponerte el S Bueno eso entiendo yo ¿No? ¿Por qué no han salido Las cucharas en este tutorial? Tranquilas amigas cucharas Pronto van a salir En este tutorial Ustedes no nacieron en vano Su misión en esta vida No es que nosotros Las ocupemos a ustedes Para comer No, no, no Ustedes nacieron Para hacer este tutorial Y pronto Llegaremos Al paso final En donde utilizaremos Estas cucharas Yo lo sé Confío en este tutorial Y paso número 6 Y último Ya después de todo Lo que ya hemos hecho Después de todos Los pasos que hemos seguido Vamos con el último paso Amigos El último paso Que yo sé Que los va a sorprender Yo sé que nos va a sorprender Porque yo tampoco lo conozco No Es que amigos Después de esto Yo siento que ya Ya lo tenemos Todo realizado en la vida Están listos amigos Para ver el último paso Están listos carajo Es momento de ver El último paso En donde espero Salgan las estúpidas cucharas Que tuve que robarme De la cocina de mi casa Porque si no salen Si no salen las cucharas Voy a agarrar estas cucharas Y se las voy a meter Por el trasero La persona que escribió esto Perdónenme Es que me estoy alterando un poco No a lo tonto Subí estas cucharas Bueno Me sirven para echar un miracito Vamos ¿Qué te pasa Ponche cuchara fea? El último paso amigos Es Encoge tus ojos Con cucharas de té Encoge tus ojos Con cucharas de té Encoge tus ojos Con cucharas de té Las cucharas Si salieron Pues si salieron En el tutorial A ver A ver, a ver, a ver, a ver No entiendo carajo Arriba O sea No, 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 no El primer paso es Alargar tus ojos Y el último paso es Encoge tus ojos Pero es que Que alguien me explique Que está pasando O sea Como para qué Quiero alargar mis ojos Y luego encogerlos Es que no No, no tiene sentido Esto no tiene sentido Entonces a ver Recuerden Después de haber hecho Todo el procedimiento Todos los pasos Que estuvimos leyendo De maquillarse Desmaquillarse Todo, 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 todo A lo último te pones Pues las cucharas En los ojos Bueno, te quitas los lentes Y usas lentes como yo Obviamente Y te los pones así Miren, así Así, ya vieron Así, así te tienes que ver Y ya cuando estén ahí Pues no, dice que te las quites Así que te las dejas ahí Durante todo el día Que vas a querer Tus ojos de anime Y ya Parezco un anime Entonces amigos Para la otra que vean A alguien caminando En la calle Con unas cucharas En los ojos Es porque está tratando De hacerse sus ojos Como en el anime Es el paso definitivo Así que si no tienes Cucharas en tu casa No vas a poder amigos No, no vas a poder Lo siento Pero no vas a poder O dejas los tenedores Los cuchillos Y te consigues unas cucharas O si no Nunca vas a poder Tener los ojos Como en el anime Y pues ya vieron amigos El resultado es evidente Aquí podemos ver La cara de un personaje De anime Y en esta otra foto Podemos ver Como quedaríamos nosotros Nuestro resultado Igualitos Es el tutorial Más hermoso Que he leído En toda mi vida Y el que más me ha servido Porque siempre he querido Tener los ojos Como en el anime Creo que me convencen Más los maquillajes Donde tú Tú cierras los ojos Y pues se te ve Desde aquí hasta acá Como un ojo de anime Así gigante Como esta Nami común Y De la raza 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 No Como están viendo En pantalla Que hay muchos tutoriales Como por ejemplo Como correr como Naruto Como actuar como Sasuke Como emular A L de Death Note Hay muchísimos más tutoriales Así que si quieren Que reaccionemos A otro tutorial Estúpido Tienen que apoyar mucho Este video Y dejar su comentario Aquí abajo De que les pareció El tutorial Ustedes creen Que les va a funcionar O no les va a funcionar Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Realmente espero les haya gustado Seguyen divertidas Hayan aprendido algo nuevo hoy Y pues nada No olviden suscribirse a este canal Si es la primera vez Que ves uno de mis videos También seguirme en mis redes sociales Que en pantalla Están apareciendo Donde ya saben Que paso mi pack Y ahí se dan cuenta Si soy hombre o soy mujer No, no es cierto Muchísimas gracias por ver este video Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video Con más tutoriales estúpidos Para otakus ¡Fuck! Chao Y que viva el anime ¡Suscríbete al canal!